Una de las compañías jugueteras más grandes del mundo se une a Disney Pixar para darle vida a sus personajes clásicos de una forma completamente diferente, desde el icónico Rayo McQueen, Los Increíbles, Valiente, Coco, hasta Nemo, comenzando con Los Increíbles. La historia comienza después de los eventos de Los Increíbles 2, con Bob intentando arreglar la televisión en la cocina para seguir un programa de recetas, ya que esa noche tenía planeada una gran noche de pizzas. Mientras tanto, Jack Jack, siempre curioso, ve el pepperoni sobre la mesa, y su primera reacción es ir por él. Pero Bob lo detiene, y pide a Violeta y a Dash que se encarguen de cuidar a su hermano. Ambos niños le sugieren a su papá que pidan pizza a domicilio, pero Bob insiste en que dado que su madre volverá pronto de una conferencia, merece una cena casera hecha con amor. Bob empieza a preparar la masa para la pizza, mientras Violeta y Dash juegan con Jack Jack, o al menos eso le dicen a su padre. Pero el bebé desaparece rápidamente. En realidad, Jack Jack se desliza por el techo y acaba metiéndose en la masa de pizza, cuando Bob no está mirando. Jack estaba concentrado en amasar, así que Jack Jack se oculta dentro de la masa, lo que causa que ésta desaparezca misteriosamente. Afuera, las cosas se complican cuando Sindrome, el villano del pasado, regresa para atacar a Violeta y Dash. Mientras ellos luchan contra el villano, Bob sigue batallando con la masa que parece cobrar vida. La situación se descontrola cuando la masa, por arte de magia, se prende en llamas. Con Dash y Violeta trabajando en equipo, finalmente logran crear un tornado que envuelve a Sindrome. Justo en ese momento, Helen llega a casa, y viendo el caos, rápidamente se transforma en Elastigirl para unirse a la pelea. Con su poder, logra lanzar a Sindrome a kilómetros de distancia, salvando el día. Cuando todo parece haberse calmado, Helen pregunta desesperadamente por Bob. En la cocina, Bob todavía lucha con la masa, pero justo cuando todo parece perdido, Jack Jack emerge ileso de la masa. Y Bob, frustrado, se disculpa por no tener la cena lista. Entonces Dash corre a una pizzería, y regresa en segundos con una deliciosa pizza nueva. Y así terminó. La siguiente historia comienza con el señor Raya, quien ha organizado una emocionante excursión para los estudiantes de la recife. Pero Marlene, el sobreprotector padre de Nemo, aparece, insistiendo en que hay demasiados peligros. Esto molesta a Nemo, pero acepta que Marlene y Dory actúen como guardianes. El grupo llega a un barco oxidado y abandonado, conocido como la daga oxidada, el cual tiene la reputación de esconder un tesoro. Mientras los niños miran el barco, Marlene está convencido de que hay peligros, y le dice al señor Raya que deben asegurarse de que sea seguro. Dentro del barco, mientras Marlene insiste en que todos tengan cuidado, Dory encuentra una figura de sirena en la proa, y grita creyendo que es una real, asustando a Marlene, pero era una estatua. Mientras sigue sermoneando a Dory, Marlene golpea el mástil del barco, provocando que se derrumbe y los deje atrapados bajo los escombros. Al ver esto, Nemo decide ayudar, y les dice a los otros niños que juntos pueden liberar a Marlene, Dory y al señor Raya. Al final los salvan, pero el barco queda destrozado, pero encontraron un cofre escondido con los planos para reconstruirlo. Así que Nemo motiva a sus amigos, que aunque sean pequeños, pueden lograr grandes cosas si trabajan en equipo. Con Nemo como líder, construyen el barco, y al final, el señor Raya promete volver para una futura excursión, sin guardianes innecesarios. Luego, en Coco, la historia se centra en Miguel, quien regresa al mundo de los muertos para participar en la gran batalla de bandas, un evento donde la peor actuación es literalmente barrida del escenario. Al llegar, es recibido por Héctor y mamá Imelda, quienes han reunido a toda la familia para animarlo. Aunque Héctor solo quiere que Miguel disfrute de la música, mamá Imelda está decidida a que su nieto gane la competencia. La presión comienza a pesar sobre Miguel, cuando una banda rival sube al escenario, y obtiene un puntaje perfecto, dejando al público encantado. Miguel, sintiéndose desanimado, piensa en abandonar la competencia, pero Héctor le recuerda que la música no se trata de ganar, sino de tocar con el corazón. Ahora, con más confianza, Miguel sube al escenario. Los nervios lo paralizan al comienzo. Justo cuando está a punto de ser eliminado, mamá Imelda interviene, impidiendo que Miguel sea barrido del escenario. Y ella le recuerda que toda su familia está orgullosa de él, incluyendo a su bisabuela Coco. Y eso le da la motivación necesaria para continuar. Miguel finalmente encuentra su ritmo, y canta una hermosa canción sobre el amor, que une a su familia, logrando ganar la batalla de bandas, con una actuación conmovedora que deja a todos asombrados. Luego en Valiente, la historia comienza con Mérida, practicando su tiro con arco mientras cabalga sobre su fiel caballo, Angus, cuando se topa con un lugar sagrado lleno de magia. Ahí encuentra a sus traviesos hermanos, quienes no respetan el lugar, a pesar de sus advertencias sobre una antigua leyenda que dice que quienes no respetan el lugar serán convertidos en piedra. Y como no le hicieron caso a Mérida, uno de sus hermanos es transformado en piedra, mientras los otros dos se burlan de él. Desesperada, Mérida sigue las luces mágicas hasta encontrar a la bruja, quien le da una poción que podría revertir el hechizo, pero con la advertencia de que no debe ser usada hasta el próximo solsticio. Mérida, sin embargo, se apresura y regresa al lugar, solo para descubrir que sus otros dos hermanos se han bebido la poción y se han convertido en osos. Aunque la bruja aparece y los transforma de nuevo en humanos, no puede revertir el hechizo sobre el hermano convertido en piedra. Con solo una gota de poción restante, la bruja la vierte sobre la piedra, y el hermano de Mérida finalmente vuelve a la normalidad. Les dice a sus hermanos que deben aprender a respetar las leyendas, pero en ese momento ella misma es convertida en piedra, provocando la risa de sus hermanos. Mientras la bruja insinúa que esto apenas comienza. Y la última historia es Cars, donde Rayo McQueen está practicando para una carrera importante, cuando por accidente choca con Mate, y sufre un daño que lo obliga a acudir al taller de Ramón. Nervioso porque su rival le pisa los talones, Rayo exige piezas originales para tener la mejor oportunidad de ganar, pero Ramón solo tiene piezas de repuesto. Mate entonces le recuerda a su amigo que sus victorias no han sido solo por las piezas, sino por su talento y determinación. Inspirado por las palabras de su amigo, Rayo se presenta a la carrera, con ruedas gigantes sorprendiendo a todos. Aunque al principio parece que no tiene oportunidad de ganar, un accidente entre los otros autos le da Rayo la oportunidad de usar sus ruedas para atravesar los escombros y cruzar la línea de meta en primer lugar. Al final, Rayo agradece a Mate por recordarle que el verdadero fracaso no es perder, sino rendirse sin intentarlo. De estas historias podemos aprender muchas cosas. En Los Increíbles nos enseñan que la familia unida siempre puede superar cualquier obstáculo. La importancia del trabajo en equipo se destaca tanto en la lucha contra el villano como en las tareas cotidianas. En Buscando a Nemo nos enseñan que aunque somos pequeños, podemos lograr grandes cosas cuando trabajamos juntos y creemos en nuestras capacidades. También enseñan a los padres a confiar más en sus hijos y darles espacio para crecer. En la de Coco, dicen que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en compartir lo que hay en tu corazón, disfrutar del momento y conectar con quienes más amas. La familia, el amor y la autenticidad siempre deben estar por encima de cualquier reconocimiento externo. En Valiente nos enseñan que el respeto por las tradiciones y la naturaleza es fundamental, pero también lo es la paciencia y el aprendizaje de las consecuencias de nuestros actos. En Cars muestran que la verdadera victoria no está en tener las mejores herramientas, sino confiar en tu talento, esfuerzo y en quienes te rodean. Esta historia refuerza la idea de que el éxito se logra con perseverancia y apoyo. Aunque la serie está muy corta, la recomiendo, está divertida y entretenida. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Aquí les dejo más videos que les pueden gustar sobre el gran mundo de Disney Pixar. Les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.